Qué trampa caballo, oye güey, resulta que pues la bicicleta no se pudo esponchar a la primera porque llevaba llantos especiales Y aquí traigo a la grande, mira, dile hola a tu abuela Porque no quiere caminar la cabrona, y traigo a la chiquita atrás Entonces vamos a irnos a pie carnal, un rato Vamos a estar checando, caminando como unos 10 minutos a 15 minutos Watch el vagabundo, juntando botas carnal, como en México Y vamos a comprar un par de cosillas aquí en el 7-Eleven, nomás para poder pasar los 10 minutos caminando con un chocolatito o algo Ya estaba madre Ahí te dejo el ratillo caballo, va Bueno, pasa el 7-Eleven y vemos que ya agarramos Qué trampa caballo, mira, ya terminamos de limpiar Bueno, ahí está la ropa que tengo que doblar todavía, pero ya está un poquito listo viejo Entonces, ahorita lo que sigue ya es lo que se me antoje, güey Puedo ponerme a jugar PlayStation, a jugar Final Fantasy XIV Puedo ponerme a editarle video a un par de cosillas O pues simplemente me puedo quedar viendo un poquito de anime porque no he visto One Piece desde hace buen rato ¿Quién sabe, güey? Ahorita pendientes que tengo Pendientes fuertes Uno, tengo que sacar una cuenta de banco Una cuenta de banco, un estado de cuenta Dos, quiero sacar mi licencia Para poder hacerme comerciante aquí y poder mandar cosas para México, viejo, de manera formal Y que la gente pueda importarlas Si ellos quieren importarlas, güey Y tres Nada más, güey Fierro, ahorita que se haga más me reportamos, güey Un abrazo, güey Mira caballo, llegamos a la estación de Bueno, viejo Hay una exhibición de tráfico Traffic Culture Exhibition 2021, viejo Entonces Es una pequeña exhibición de arte, viejo Está chiquilla Mira Vamos a ver qué más se ve por acá Metamorfosis del Edo Un poquito del mapa de lo que es bueno Para que veas cómo estuvo Y un par de fotillos La chila, carnal Generalmente me paro en Aquijabara, viejo Porque Pues ahí compro un chorro de cosas Pero una camarada Que pues es cliente Pues le gusta comprar un chorro de cosas de Kirby Entonces resulta que aquí en Bueno Donde dice Yama Shiroya Ahí enfrente Hay varias tiendas de anime No son baratas Pero hay varias cosas Entonces Ahí hay un señor Que tiene un apartado de puras cosillas de Kirby Ahorita que lleguemos Lo torcemos ¡Arre, carnal! Y ahí llegamos caballo Mira, para empezar Encontramos un par de terrarias, viejo Vale 56 dólares más Más impuestos, caballo Mira, están bonitos, viejo 56 dólares más impuestos La cajita completa viene, viejo 56 dólares más impuestos Mira, está chilo, viejo Y pues también vienen individuales, viejo Individuales se valen 8, casi 9 dólares, viejo Vamos a ver qué más Voy para arriba No vengo a ver esto Vengo a ver lo de Kirby, carnal Mira, un poquito de exhibición, viejo Mira, un postrecillo Y mixica, ahí se ven, viejo Mira, caballo Ya llegamos a donde queríamos Cositas de Kirby, caballo Mira, una linterna de Kirby, carnal 8 dólares, viejo Ah, guacha, viejo Sellitos de Kirby bien fresones 9 dólares, carnal Mira, una bolsita de Kirby Bueno, la camiseta de Kirby 38 dólares, viejo Mira, de Kirby, carnal 15 dólares Mira 11 dólares 11 dólares 3 dólares 10 dólares Casi 3 dólares, viejo Mira, 6 dólares Los clips, caballo ¿Qué es esto? Ah, era un contenedor de clips 5 dólares Mira Tapitas para los lápices 1.7 dólares Mira, 5 dolaritos, viejo Son como los stickers ¿Este qué es? Ah, un corrector, viejo Mira, está bonito, viejo Pero no dice el precio Va a ser unos 5 o 6 dólares Mira Mira Cinta Scorch, viejo 4 dólares Ah, era bolsita de caballo 13 dólares la bolsita, viejo ¿Qué es este? Parecen como stickers O algo así Pero no se ve Es barajita, güey 3 dólares Eh, no 33 dólares, viejo Mira Hay un chorro, viejo De Kirby Mira, nada más por encima Para que lo veas Es un chingo, güey Ya salimos de la tienda de Kirby, carnal Ahorita vamos para otra tienda Aquí cerquita de Okachimachi Que es una Hobby Off A esa tienda nada más Fui una vez al primer piso Chequeé unos juegos Y todo el kit Estaba más o menos carilla Pero quiero ver si encuentro más cosas Porque iba con mi esposa Y fui bien rápido Entonces Pues no quería que se desesperara Entonces En 5 minutos me fui Ahorita vamos a llegar A unos 10, 15, 20 minutos 20 minutos más o menos Para ver cómo estaba Y barren Mira caballo Ya llegamos Es aquí, carnal Vamos a ver qué nos encontramos Arre, viejo Primero en el primer piso A ver si salgo dentro De la basurita Y chilo Un poquito de la basura, viejo Pero vamos al área De juegos, carnal Esa es la parte Que nos interesa Ahora vamos a ver qué nos encontramos Vamos a ver si nos encontramos Nos vemos Ahorita vamos a ver si nos encontramos Nos vemos Ahorita vamos a ver si no nos encontramos mira caballo ya terminamos de chambear en inglés son las 7 y felicitas de la noche y estamos en la estación de Nishinipori llegamos para la casa agarramos la bicicleta y le damos un par de pedaleadas acá chiquillas ahí te ven un ratito de más bueno si el día de hoy mocharon las cervezas con mi camarada de dominicana pero antes voy a llegar a ver si encuentro un par de figuras en la tienda que me gusta ir ya llegamos y ya saborizo cena viejo se aventó un udon con huevito bien perro y yo le voy a echar tajín hay poquito zanahoria y poquito udon para ellas mira está cansada ahora caballo hola haz cara fea pues provecho caballo se me olvidó grabarte pues ya el corte del video de hace un par de días ahí nomás para poder que quede ya que no se corte así zarra y pues ahí nos vemos para la siguiente cierro un abrazo fui ¡Gracias!